Buenos días, buenos días, buenos días, bueno, saluda a toda la gente de ahí que se empieza a conectar y ya estamos acá tíos en Medellín, muy agradecidos con toda la gente y de verdad que, bueno, vamos a hacer aquí tricky, como dice el tío, bueno, saluda a toda la gente de allá tíos, Dios los bendiga a todos, muy agradecido con toda la gente en Ecuador por ese gran recibimiento que tuve, un saludo a la gente de Cuenca, un saludo a la gente de Quito, bueno, mejor dicho a toda la gente de Ecuador y muy agradecido con Guayaquil, un gran recibimiento que tuve allá, llovió, impresionante, pero a la gente no le importó y mire pues vea, ya estamos cumpliendo acá en Medellín, ya estamos en Colombia otra vez y mire pues lo que tenemos aquí al lado, vea, acá tenemos a la gozila y ya sabe que estamos desorganizando ya todo porque mañana vamos a hacer historia en la Macarena, un saludo a toda la gente activa, muy agradecida con mis patrocinadores siempre y por creer en mí, llantas Chaoyan, Aceite X y activos con todos, Protiper, a ver, un saludo a la gente de La Grasa, un saludo a Distrito Moto, llamada a la 45 que se puso la 10 en este evento porque vamos a hacer historia mañana, hay regalos para todos ustedes y los que no han participado, para que participen ahí en Instagram, ahí hay un video donde comentan, etiquetan a 5 personas y vamos a seguir la página de Distrito Moto, llamada a la 45, a ver cuántos están activos, vea, hey Jimmy todavía hay boletas de Distrito Moto, llamada a la 45 y se tomen votos en Distrito Moto, les vamos a regalar dos pases dobles, oiga pues, mire pues lo que está diciendo, lo vamos a poner así, vea, ya sabe que hicimos el video, la gente que vaya a Distrito Moto, llamada a la 45 y se tome votos, van a participar en las boletas y los que estén etiquetando a 5 amigos y sigan la página de Distrito Moto, llámada a la 45 también, hay boletas todavía porque ya estamos acá, vea, ya estamos acá en Medellín, ya estamos con mi patrocinador oficial que se puso la 10, tiene más de 100 boletas para regalar, ya han regalado como 50, sigan activos ahí y vea, acá está la Godzilla porque mañana va a hacer historia, acá está la belleza, la Godzilla, vea, mire pues, y les voy a mostrar las llantas de estos aparatos, ah, mire por acá la otra, vea, vea, buenos días, ¿cómo está? vea, muy bien, la bendiga, vea, esta mujer es la que maneja esta belleza de carro, vea, esta mujer se pone la 10 también y sale en esto y le digo que ahí, 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 está la dragona y vea, el mecánico que siempre mantiene estos carros activos, vea, ah, ¿qué dice pues la gente ahí, ah? bueno, les sigo diciendo, saludos Ecuador, Dios los bendiga, muy agradecido por ese gran recibimiento y la gente de Venezuela, para mí, la gente que quiere a todo mundo esa gente de Venezuela, llegamos y hay personas en todo el mundo, en Ecuador, hacen historia esta mana de jóvenes pilotos porque están regados, a ver, ¿les gusta esto? ¿no? a ver, ¿cuántos están activos para mañana? ¿cuántos están activos para mañana? vea, está la Godzilla y está la dragona mañana, que mañana va a dejar carros vueltos, nada, vea, mire esto pues, vea, buenos días, ¿cómo está? buenos días, ¿cómo está? vea, pues, mire, vea, mire ese motor, vea, le digo pues que esto es una cosa hermosa, vea, tienen más de 4.000 niños mañana a ver estos carros, la juventud que está, traen a sus papás solamente a ver estos carros, vea, la Godzilla y la dragona, a ver cuántos se activan ahí, Dios los bendiga, ¿de dónde se reportan ahí? vamos a leer pues, ya mira, un saludo ahí, buenos días, Gabriel Serrano, Dios los bendiga, Marlos Jiménez, Dios los bendiga también, Mucingo, eh, qué energía, parcero, bueno, cumpliendo mis deberes, ya estamos acá en Colombia y mire pues esta belleza, vea, ¿les gusta o no les gusta? vea, vea, mañana es en historia acá en la Macarena esta belleza, bueno, les voy a estar haciendo envíos a todos, pues, bien, Dios los bendiga a todos, bien, agradecidos, y vamos a estar ahí pendientes con las boletas de Distrito Moto, llamada para que vayan allá y se tomen fotos, ojo pues que vamos a estar ahí pendiente la gente que se tome por Instagram, Dios los bendiga, ey, ¿qué vemos mañana? mañana hacemos historia, hay muchos, muchos regalos de Distrito Motos acá en la Macarena, Dios los bendiga.